No se mueve en todos los lugares, vamos, vamos, no se mueve en todos los lugares, pero aquí se está moviendo con poder, con poder, con poder, con poder, con poder, sube la alabanza, sube la alabanza, vamos, un minuto de alabanza, súbela, José, súbela, 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 para el rey, para el rey, eso, eso es, eso es. A Dios sea la gloria, a Dios sea toda la gloria, a Dios sea toda la gloria, por los siglos de los siglos, amén, 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 digno es para adorar, digno es de adorar y alabar, soberano, incomparable. Inmovible, sanador, rey, redentor, libertador, el que no se compromete, sino que hace lo imposible posible. El sanador, el rubio de Galilea, león de la tribu de Judá, el Shaddai, Rafa, Elohim, está aquí y a él celebramos y a él le damos la gloria. Por todos los siglos, se puede sentar pero no siente la alabanza, hay una palabra para su vida hoy, que Dios bendiga a la pastora, a los adoradores y todos los que están en la casa del Señor. Dios la visita, los honramos y oramos que esta palabra sea de edificación a su vida. Aleluya, 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 que la alabanza se mantenga en su labio, que no hay que decir alaba lo que él vive, sino que usted lo alaba porque él vive. Aleluya, no porque se le mandó alabar, sino que usted reconoce que él vive y él, y reconoce también que él habita en qué, en la alabanza de su pueblo. So, si usted quiere que Dios habite aquí, habita y que permanezca aquí, que se mueva aquí, que haga milagro aquí, que no solo pase por aquí, sino que habite, que se posicione, que vivas aquí. Entonces tú lo alaba constantemente, es como que tú no quieres que ese viento se detenga. You become a windmill, tú vienes a él, aleluya, como un abanico, aleluya, removiendo a toda esquina, aleluya, la presencia de Dios a este lado, a este lado, a este lado. Habrá alguien aquí que sabe provocar esa presencia y mantenerla arriba. Toca a tres personas, dígale, no lo dejes caer, aleluya, se cae, si tú caes, tu alabanza, no lo dejes caer. El tema de hoy que quiero presentarle en el día de hoy es un tema bien, aleluya, poderoso, porque se trata de lo sobrenatural. Nosotros tenemos que entender como creyente que no vivimos en un mundo que no se mueve nada en lo sobrenatural. Vivimos en un mundo, aleluya, espiritual, aleluya. Hay cosas sucediendo ahora mismo que usted no sabe que está sucediendo a tu favor. Dios cuida, yo quiero que usted salga de aquí entendiendo que usted ni yo andamos solos. Hay de aquel que se levante contra los jugidos de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios pelea nuestra batalla. Y quiero que usted se salga de aquí, que si está enfermo, no te preocupe, porque Dios, aleluya, te rodea en el día de hoy. Si estás en una lucha, tranquila, tranquilo, porque Dios peleará por vosotros. Vengo a decirle a alguien que usted no anda solo. Hay un ejército invisible que camina contigo. Hoy nos vamos con la confianza que la palabra dice que este servidor y usted no camina solo en este planeta tierra. A mi lado derecho y a mi izquierda hay ángeles que me protegen. A su nombre damos gloria. El que se levanta contra mí no lucha contra mí. No lucha contra usted. Lucha con el mismo Dios. A su nombre damos gloria. So el tema que le pusimos en el día de hoy, interceptadores, interceptadores, son ángeles que interceptan las maliciosas ideas o planes del enemigo. Dios está buscando también interceptadores aquí en la tierra. Tú y yo que cuando se levante el enemigo, usted se levanta. Para bloquear los planes de Satanás. Porque usted y yo no somos cualquier cosa. La Biblia dice que somos embajadores de Dios. O sea que tengo licencia para pararme. Tengo autoridad para representar el ejército de Jehová. Yo me voy a convertir un interceptador a tu favor. Como Ezequías cuando volvió su cara a la pared. Porque oró a Dios. Quiero que tú te vayas de aquí entendiendo el poder de la oración que activa lo sobrenatural. Él oró, se viró a la pared. Aleluya. Y cambió y paró. Detuvo una sentencia. Interceptó una declaración. Estoy buscando a alguien que le haya hablado algo. Y diga espérate voy a interceptar esto. Voy a parar y me dice aquí se ha quedado. Aquí para. No importa de donde venga. Yo tengo el poder de la oración. Y este Ezequías oró. Y aunque le sentenciaron a muerte. Interceptó esa declaración. Y se volvió a Dios. El Todopoderoso le dijo. Ten misericordia de mí. Tú me conoces Dios. Y Dios le otorgó 15 años más de vida. Estoy buscando a alguien que se para. Aunque te dijeron que la enfermedad te va a matar. Párate. Intercepta ese reporte. Y dígale no, no. Voy ahora a aclamar al Todopoderoso. Me pongo en la brecha. Y digo aquí se quedó este reporte. Aquí cae al suelo los planes de Satanás. Toda maquinación en contra de tu familia. En contra de tu propósito. Cae al suelo. Intercepta. El benedicto que se ha declarado sobre tu vida. Él lo cambió. Él lo detuvo. Él lo canceló. Con el poder de la oración. Comienza a cancelar cosas ahora. Porque se manifestó en lo natural. No significa que va a suceder lo espiritual. Lo espiritual es más poderoso que lo natural. Aunque lo declararon aquí en la tierra. Allá hay otro tipo de declaración. Y cuando lo de arriba invade lo del cielo. Lo de la tierra. Se cancela lo de aquí abajo. Y se activa lo sobrenatural de Dios. Oh. No importa lo que te hayan dicho. Jehová tiene la primera y la última palabra. ¿A quién le estoy predicando aquí? Yo estoy predicando. ¿A quién le estoy predicando aquí? Dios prolongó la vida Ezequías. Porque entendió que hay ángeles que se activan. Necesito que usted se vaya de aquí entendiendo que hay ángeles aquí en la tierra. Que tienen asignaciones no solamente para cuidar de ti. Y protegerte y pelear tu batalla. Sino escuchar lo que se está diciendo de ti. Dije que hay ángeles con una asignación de prestar oído a lo que sale de tu boca. Para revelarlo a lo que tú le estás hablando. En el Salmo 91.7 dice. Caerán a tu lado mil. Y de mí a tu diestra más a ti no llegará. Oh. Alguien tiene que ir adueñarse de esa palabra ahí nada más. David dijo. Yo conozco. Tengo tanta relación con mi Dios. Que aunque vengan los leones. Aleluya. Aunque vengan los osos. Yo sé que caerán a mi lado el ejército. A mi derecha. A mi izquierda. Aleluya. Caerán mil. No importa lo grande que sea. O la multitud que se levante. Yo conozco a Dios que yo le sirvo. Ese es un rey que nunca ha perdido una batalla. Yo vengo a empoderarte en el día de hoy. Más a ti no llegará. Las fajeras no van a llegar. No va a llegar Mari. No va a llegar. No va a llegar. No va a llegar a tu vida. El hecho que se levantaron no significa que tienen poder. El hecho que saben tu dirección no significa que tienen poder. El hecho que aunque tengas tu teléfono. Aunque sea a que tengas tu información no significa que va a prosperar. Hay una guerra 24-7. Una guerra espiritual. Por eso que el apóstol Pablo escribió en Efesios 6-12. Pues no luchamos contra el enemigo de carne o hueso. Sino contra gobernadores de malignos. Autoridades del mundo invisible. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. Y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. O sea no seamos ignorantes a de que es contra el hermano o contra la hermana. Es lo que influenció esa hermana y ese hermano. Es la puerta que ellos han abierto para ser manipulados por Satanás mismo. Y el ejército del infierno. No es la persona. No lo critique a ellos. No lo murmure de ellos. Levántate en oración en contra de lo que lo influenció a ellos. Que viene del infierno. Y diga yo mato no a esa persona. Mato el espíritu que poseó esa persona. Ahora. No lo haga personal contra tu hermano. Ama a tu hermano. Ama a tu enemigo. Dice la vida. Hay operativos angelicales. Mientras Dios me hablaba con esta palabra. Yo me empodero. Yo fui a mi trabajo. Yo estaba así. ¿Quién? Con el pecho para arriba. Recibí todas las credenciales. Y no orgullo. Sino que entiendo con quién ando yo. El que cambia atmósfera. El cancelador. El que anda en paz. Porque sabes quién anda conmigo. Hay operativos angelicales diariamente. A nuestro favor. Del reino espiritual. La Biblia. Y aunque. Vengo a decirte. Y aunque tus ojos. No lo veas. No significa. Que Dios no está obrando. En lo sobrenatural. Porque es real. Hay ángeles activados. Ahora mismo. En defensa de tu vida. Y de tu ministerio. Y de tu llamado. Dije que hay ángeles. Ahora mismo. Que están defendiendo. Tu carácter. Tu testimonio. Y tu vida espiritual. Le digo a otra persona aquí. Que no me creen en este lado. Hay ángeles. Que se levantaron. A defender tu carácter. A defender tu llamado. Y a defender tu vida. Dije que hay ángeles. Que están. Aleluya. Peleando. Callándole la boca. A Satanás. Aleluya. Porque la obra de Dios. Nadie lo puede detener. I feel it. Dice la Biblia. Que hay interceptadores. Llamados ángeles. Que rodean los hijos de Dios. Y David entendió esto. En el mundo espiritual. Y por eso que él dijo. En el Salmo. 34.7. El ángel de Jehová. Él lo vio. Usted no lo ve. Usted dice. No. El pastor me está cubriendo. Los hermanos me están cubriendo. Pero David. Cambió su perspectiva. Y se salió de lo natural. Y se metió en lo espiritual. Dijo. No, no, no. No es que yo tenga un ejército. Porque tenía un ejército. Que lo acompañaba. El ejército de Israel. Pero él dijo. Mayor ese ejército. Que está conmigo. Que el mismo ejército. Que yo tengo. Y él dijo. El ángel. O los ángeles de Jehová. Acampa. Alrededor de los que le temen. Y lo defiende. Oh. Aleluya. Él entendió. Que hay una defensa. Hay una muralla. Hay una pared. Y él dice. El que. David entendió. Que el que teme. A Jehová. Dios lo defiende. Si usted ama a Dios. Y lo. Y teme a Dios. Y lo. Y lo. Y tiene reverencia. A Dios. Y al Espíritu Santo. Hay ángeles. A usted. Está activando. Esa protección. Por eso que David. Le. 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 Le respondió. Aleluya. A el gigante. Tú vienes contra mí. Con espada. Lanza. Y jabalina. Pero yo. Vengo contra ti. Aleluya. Estoy activando. Aleluya. Contra ti. Aleluya. Pero yo. Vengo contra ti. Aleluya. Con el poderoso de Israel. Pero quiero. Quiero. Enfocarme rapidito aquí. David. Tomó un inventario. Del. Que tipo de arma. Tenía el enemigo. Contra él. Aleluya. Hizo un inventario. Viene contra mí. Con espada. Viene con lanza. O sea. Que estaba mirando. Aleluya. Las maquinaciones. Que arma. Está usando. El enemigo. En contra de mí. Yo no puedo nada más. Saber que Dios lo va a vencer. Yo quiero saber. ¿Qué es lo que está usando. Para que la segunda vez. Lo tumbe más rápido. Que la primera vez. La primera vez. Con fuego. Una piedra. La segunda vez. Con un soplo. Para abajo. Con lanza. Con espada. Con jabalina. Ya yo te conozco. Es tiempo de conocer las almas. Que se levantan contra ti. Pero yo vengo contra ti. En el nombre de Jesús. Con. ¿Cómo tú estás respondiendo? ¿Cómo usted le está respondiendo? A los ataques de Satanás. Cuando viene contra ti. David vino con el ejército celestial. Con el invisible. Usted está viniendo contra tu enemigo. Con la carne. Con el bochinche. Con el hablar. Con criticar. Con confrontar. O tú estás llegando a ese lugar. Con el celestial. Con el invisible. Con el todopoderoso. Es que cambia las cosas. En la Biblia dice que el gigante. Cayó de rodilla. De frente. De rodilla. Cuando la pequeña piedra. Guiada. Aleluya. Por el poder. Del Espíritu Santo. Yo me imagino. Y yo pienso que. Fue un ángel. Que tomó esa piedrita. Aleluya. Y la guió. Derecho. 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 Aleluya. A la frente del gigante. Aleluya. Hay ángeles que toma. Aleluya. Esa es de tuya. De oración. Guiada por el Espíritu Santo. Porque el alma más poderosa que tenemos. Aleluya. Es pronunciar el nombre. Poderoso de Jesús. Aleluya. El alma más poderosa que tenemos. Es aleluya. Decir tú vienes contra mí. Pero yo vengo contra ti. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Él interceptó. Y cayó al gigante. Cae al gigante de tu. De tu vida. De tener una cosa. Interceptar significa. De tener una cosa. De tener una cosa. Apoderarte de algo. Antes que llegue a su destino. Es parar algo antes que llegue a su destino. Como hombre o mujer de Dios. ¿Qué tú haces cuando te dan un comentario negativo de una persona? Tú lo alarga. O tú lo interceptas y lo paras. Tú lo paras ahí. Tú eres una persona que intercepta. Y bloquea. Lo que quiere matar la fe de otro. Tú eres. Tú eres. Uno que intercepta. O uno. Que entre en acuerdo. O sede. Interceptar. Lo sinónimo para interceptar es. Impedir. Obstaculizar. Estorbar. Detener. Obstruir. Parar. Cortar. Bloquear. Aleluya. Dios está buscando gente que pueda impedir. Obstaculizar. Estorbar. Parar. Detener. Lo avance del enemigo. Cortar. Bloquearlo. Olerlo. Y si esto no es de Dios. No huele a Dios. Cortarlo. De raíz. Alaba la gloria. Nadie adora. Cuando Satanás intercepta. Usa. Armas. Para destruir. El plan. O tratar de destruir. El plan de Dios. Sobre nuestra vida. Pero Dios viene. Y interviene. Y intercepta. Cualquier arma. Forjada. Contra ti. Por eso que dice la Biblia. En Isaías. 54. 17. Que mencionamos mucho. Aleluya. No haya. Ninguna alma forjada. Contra nosotros. Prosperará. Porque. Porque Dios. Inmediatamente activa. Ángeles. Aleluya. Con espada. Aleluya. Para detener. Ese avance. A lo largo de la Biblia. Cuando leemos la Biblia. Tenemos que ver. Aleluya. Como Dios. Intercepta. O uso gente. Para interceptar. A los planes. De mismo. De Satanás. Anímese. Hoy. Y sabe. Sin lugar. A dudas. Que Dios. Tiene gente. Interceptando. Aleluya. Dios. Tiene gente. Que activa. Lo sobrenatural. De Dios. A tu favor. Porque. Porque la Biblia. Dicen en Salmo. 9. 1. El que habita. Bajo el abrigo. Del altísimo. Bajará. Morará. Bajo la sombra. De ornipotente. Aleluya. El que habita. Aleluya. Porque nosotros. Habitamos. Y dice. En el versículo 10. Que nunca mencionamos. No te sobrevendrá mar. Ni plaga. Tocará tu morada. Porque has hecho. Yo va. Tu morada. Usted no está gastando el tiempo. Cuando tú haces la iglesia. Tu morada. Aleluya. Dice. Aleluya. Que nada mal. Va a venir. Contra tu vida. Oigan. Aplauden a eso. Yo recibo esa palabra. Aleluya. Que nada malo. Va a venir. Ninguna plaga. Aleluya. De este mundo. Que están saliendo. A todas. Ahora mensualmente sale una plaga diferente. Yo decreto y declaro. Que ninguna de esas plagas. Ninguna de esas enfermedades. Toca mi casa. Habrá alguien que se levanta conmigo. Y digo. Ninguna plaga. Va a tocar mi casa. Aleluya. O la morada mía. Aleluya. O mis hijos. Aleluya. Yo paro. Y bloqueo. Aleluya. Y intercepto. Todo. Aleluya. La enfermedad. En el nombre poderoso de Jesús. Es para los que habitan y moran bajo la sombra. La cobertura de Dios. Inmunidad. That's how you say it. Inmunidad sobrenatural. Ayúdeme con mi español. Inmunidad sobrenatural. Immunity. Can't touch this. Aleluya. Come on. Come on. Come on. I say it in English. You can't touch this. Lo digo en español. No puedes tocar esto. Alaba. Toca. Aleluya. Declaro sobre tu vida. Diablo. Tú no me puedes tocar. Aleluya. Tú no me puedes tocar. No, no, no. Aleluya. Yo ando en el plan y el propósito de Dios. Y mientras yo estoy bajo esa cobertura. Bajo el plan de Dios. Can't touch this. A medida que caminemos íntimamente con Dios. Comenzaremos disfrutar de la inmunidad sobrenatural de Dios. Algunos desastres vendrán. Enfermedades vendrán. Tragedia vendrán. Pero no llegarán a tocarte. Van a llegar. Pero no van a tocarte. El enemigo. Vengo a decirte que el enemigo puede planear. Todo lo que quiera. Pero Dios ha puesto un límite. Que Satanás no puede traspastar. Para afligirte. Él puede venir. Pero Dios ha trazado una línea. Yo digo que en mi casa. Aleluya. Los lobos ponen. Aleluya. Y marcan el territorio. Para que cuando venga otro lobo. Más fuerte. Aquí no. Ya está ocupado. Ya tiene dueño. Y yo creo que hay ángeles. Que han puesto una brecha. Han puesto una línea. Sobre mi casa. Y sobre mis hijos. Habrá alguien que tiene. Tú no la ves. Pero yo lo veo en lo espiritual. Aleluya. Yo cierro los ojos. Y yo veo una línea. Aleluya. Puede llegar. Pero ahí cuando se da de cuenta. El aceite que hay sobre mi casa. Se detiene. Jehová es mi luz. Y mi salvación. De quien temeré. Jehová es la fuerza de mi vida. De quien he de atemorizarme. Salmo 27.1. Dice Aleluya. Salmo 4.8. En paz madre. Me acostaré. Hay gente que no duerme. No duerme. Están así. No duerme. Toda la noche. Ya no saben que show verde. De la televisión. Porque están así. Asustados. Atemorizados. Sin paz. Yo no sé de ti. Pero yo duermo ahí roncando. Porque el ángel de Jehová. Está conmigo. La paz. En paz. Me acostaré. De hijo David. Hay guerra. Saúl está para matarme. Pero en paz. Me acostaré. Y amaneceré dormido. Porque solo Jehová. Me hace vivir confiado. Alguien aquí confiado. Del Dios de la palabra. De la Biblia. Hay miedo alrededor. Hay oscuridad. Pero yo y mi casa. Durmimos en paz. En paz me acuerdo. Y en paz me levanto. No me puede tocar. A menos que Dios no tenga un plan divino. Y está preparando algo. Que lo permite tocarme. Pero no es para destruirme. Es para llevarme a un lugar más alto. Eso yo sufro. Sufro. Ese proceso. En victoria. Porque sé que. Aleluya. Si Dios lo permitió. Es porque voy más alto. Es que hay una unción más grande que viene. Hay que una puerta. Que no veo que se va a abrir. Y lo sufro con expectativa. Lo sufro con expectativa. Aleluya. Estoy pagando el precio. Ahora viene la victoria. Ahora viene la victoria. Porque en medio de esos sesos. Lo alabé. Me mantuve firme. Hay quien alabe a Dios. Vino. Pero. Me elevó. Me elevó. Me llevó a las alturas. El dolor. Me levantó más alto. El dolor. La enfermedad. Lo que hizo. Es preparar un testimonio para mí. Dios me regaló un testimonio. Cuando no podía caminar. Dios me sanó. Ahora puedo testificar de su grandeza. Cuando el doctor dijo. Que la artritis. Que la alta presión no se va. Que mi corazón. Un ataque. Dios me sana. Y ahora los doctores están así. Que no saben lo que ha sucedido. Un testimonio de su grandeza. Uh. I feel it. ¿Por qué esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Y por qué tú tienes esta confianza pastor? Y esa confianza. Y esa confianza. Porque yo estoy viviendo lo que Zacarías. Lo que Dios le dijo a Zacarías. En Zacarías 2.5. Búsquenlo. Entonces yo mismo. Dios yo va a Zacarías. No, no, no. No los pastores. No el comité. No los líderes. No los ancianos de la iglesia. Y no los pastores congregacionales. No. Dios hace lo que quiere hacer contigo. Personar. Aleluya. Yo no, no, no. Yo me congrego todo el mundo. Empodero a todo el mundo. Pero sé que hay otro. Otro nivel. De él y yo. Dios trataba como ese cara a cara. Hay otra. Hay otra relación diferente. Y Dios le dice a Zacarías. 2.5. Dice. Entonces yo mismo seré. Un muro. De fuego. Protector. Contra tu. Sobre tu vida. Arrededor de Jerusalén. Dice el Señor. Y seré la gloria. Dentro de la ciudad. Dios le dice a Zacarías. Yo. Yo va. Yo mismo. Seré muro de fuego. Imagínese. Cierra los ojos. Ven. Fuego alrededor tuyo. Y protector. Alrededor tuyo. Y dentro de ese fuego. Porque afuera. Si te estoy. Visualízalo. Visualízalo. Si hay un muro. De protector de fuego. Es porque hay una guerra. Y cosas que está deteniendo. Dios que entre. Que tú lo puedes ver. Por el fuego. Tú puedes ver la gente. Murmurando. Como se atrae. Me saque. Dentro del fuego. Veía el rey. Así. Todo el mundo. Tú lo puedes ver. En el fuego. Aleluya. Tú lo puedes ver. En el fuego. Pero dice la Biblia. Que dentro del fuego. Aleluya. Dentro del fuego. Dentro de esa muralla. Dentro de esa muralla. Que está afuera. Seré. La gloria. Dentro de. Aleluya. Seré. Gloria. Dentro de. O sea. Que mientras. Dios te está protegiendo. Y hay una muralla de fuego. Dentro hay bendición. Dentro hay gozo. Dentro hay paz. Porque él mismo. Será gloria. Dentro de tu problema. Dice el Señor. Dile que él. Es el muro. De protección. Que te rodea. A ti. Y a tu familia. El Señor. Ha prometido. Ser. El muro. De fuego. Alrededor de tu. De su pueblo. Y alrededor de tu casa. Yo necesito a alguien. Que le crea a Dios hoy. Que no se vaya. Pensando que esto. Esto es un cuento de hadas. No, no, no. Aleluya. Aleluya. Yo tengo. 53 años. Y todavía veo el fuego. El muro. Alrededor de mi casa. Porque ha venido cosas. Y han caído al suelo. Y nunca han podido entrar por la puerta. Hemos escuchado la puerta sonar. Aleluya. El toque de la puerta. Pero nunca han podido abrir la puerta. Aleluya. De que llegó. Llegó. Pero no pudo entrar. Aleluya. Y yo quiero que tú entiendas. Están tocando tu puerta. Pero no pueden entrar a habitar ahí. Pueden tocarla. Pero ahí se quedó. Ahí se quedó. Se queda aquí. Aleluya. Vengo a decirte que tú y yo caminamos juntos al ejército de Jehová. Y mientras otros se retiran, nosotros avanzamos. Mientras otros se acobardan, nosotros caminamos hacia adelante. Mientras otros ve el mal. Aleluya. Es cerrado. Yo lo veo ya dividido. Mientras otros ven el agua. Yo veo el mal seco. Alaba la gloria. Mientras otros te ven en derrota. Yo me veo en gloria. De gloria en gloria. ¿Quién le crea a Dios en el día de hoy? El Señor mismo es nuestra inmunidad. Él es nuestra protección contra el enemigo. Y hay ángeles que velan por nosotros. Hebreo 1. Hebreo 1.14 dice. No son todos los ángeles espirituales. Escuchen esto. En Hebreo 1.14 dice. En Hebreo 1.14 dice. No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino. Enviados para ayudar. A los que han de heredar la salvación. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Es tú. Es tú. Es este. Que activado en el servicio. You better watch out. Watch out. Aleluya. Cuidado. Porque hay gente activado en el servicio para protegerme a mí. Y a ti. Enviado para ayudarme a cumplir el propósito que Dios ha diseñado para mi vida. Ayudarme a activarme y no caer en el suelo. Que cuando quiero caerme me levanta. Es ángeles que están ahí que te agarran de la mano. Hebreo 3.2. Mira lo que dice Hebreo 3.2. No se olviden. De ser amables. Con los que llegan a su casa. Pues de esa manera sin saberlo. Algunos hospedaron ángeles. Puede ser que la persona que te está tocando la puerta en tu casa. Para los paneles solares. Es un ángel. Diciendo. En realidad. No quiero que tenga los paneles. Aleluya. Para la luz. Pero el panel. Para la revelación. Cuidado que tú le hables. Y maltrate a la gente. Sin saber que es un ángel. Ay, 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 ay. Dice que ya algunos ya han llegado a tu casa. Y tú lo maltrataste. O escucharon lo que se habló ahí. Y ese reporte lo llevaron a Dios. Y por eso que tú no prosperas. Y por eso que tú no te levantas. Y por eso que nada sucede. Y las puertas están cerradas. Porque Jehová escuchó. Envió un ángel. Un espía. Espiritual. Y dice el 22, el 21. No te alejes de él. Oye, los ángeles llegaron. Y dice. Mira lo que dice Éxodo 23, 20 a 22. El ángel del Señor. Dice. Mira. Yo enviaré mi ángel. Delante de ti. Para que te cuide en el camino. Y te lleve al lugar que te has. Preparado. 21 dice. No te alejes de él. Obedécelo. No le seas rebelde. Porque él actúa en mi nombre. Y no perdonará el pecado de ustedes. Dice el 22. Pero si los. Si de verdad. Le obedece. Y hace todo lo que. Yo te he ordenado. Será. Seré enemigo de tus enemigos. Y me pondré. A quienes se levantan. O se pongan contra ti. Hay cosas aquí. Que Dios dice. Que los ángeles se activan. Cuando tú obedeces. Los ángeles se activan. Y camina contigo. Cuando tú no te apartas de él. Dice. No te alejes de él. Obedece las intrusiones. Y entonces. Dios. Peleará contra sus enemigos. Los teólogos dicen. Que es el mismo Cristo. Que está hablando aquí. A Israel. Intruyéndolo. Que obedezcan su voz. Y que hagan todo lo que él dice. Para que puedan tener prosperidad. Para que sean prosperos. Esto. Esto. Cuando obedecemos a los ángeles. Cuando obedecemos a lo que Dios quiere hacer. Esto garantizará. Su protección. Y derrotará. Todos tus adversarios. David. El hombre. Conforme al corazón de Dios. Disfrutó. De protección divina. En su reinado. Durante toda su vida. Peleó muchas batallas. Y fue conservado. Hasta la vejez. Sin palabra. Él revela. Y dice. Lo que hablamos. Anteriormente. Que el ángel de Jehová. Porque él entendió. Que esto es espiritual. Que esto es espiritual. Hermano. En. En Génesis 19. Vemos. Que Abraham. Clamó. Por la vida de Lot. Para que Lot. No sea. Y Lot. No sea destruido. Y que fue. Que lo que Dios. Mandó. Dos ángeles. Que lo visitaran. Y lo sacaran. De ahí. Hay ángeles. Que son activados. Para sacarte. De tu revolución. Hay ángeles. Dije que hay ángeles. Activados. Para sacarte. De tu poca vergüenza. No, no, no. De tu mala decisión. Porque otro. En la iglesia. Está clamando por ti. Abraham. Que no hizo el error. Está clamando. Que él se ha bendecido. Y que la muerte. No le llegue. Aleluya. Mira como Dios. Prospera a la gente. Cuando tú oras. Por tus enemigos. Cuando tú oras. Por la gente. Que te hacen las cosas mal. Dios. Es un Dios. De interceptar. Cuando tú te levantas. Con una mente. Ideologías. Y ideas. Que no le conviene. A él. Dios se levanta. E intercepta. Y eso es lo que pasó. Con Pablo. Al camino de Damasco. Jesús interceptó. El plan divino. De visivo. De Saúl. De Pablo. Y Dios lo paró. Para cambiar su camino. Y para. Preparar otro camino. Para él. Por ahí vemos. La mano de Dios. Que cuando algo se prepara. Y algo hay un plan. Dios lo detiene. Vengo a decirte. Que Dios pelea por ti. Tú no tienes que estar peleando. La alma número uno. Que tú tienes a tu disposición. Es la rodilla. De oración. Cuando dicen. A ver en esta hora. Aleluya. Dios está. Aleluya. Dios quiere que. Que tú te levantes en oración. Para evitar el complot. Aleluya. Del enemigo. Para detener. Aleluya. Dios quiere que alguien aquí. En oración. Sabotee. Lo que el enemigo. Está haciendo. Aleluya. A favor de la iglesia. Rafael. Rafael. Tiempo de sabotear. Los planes del diablo. Mira. En segunda de reyes. 6.8. Al 13. Vemos. A Eliseo. Que está sentado en su casa. Porque se levantó una guerra. ¿Sabes por qué se levantó la guerra? Porque cada vez. Que. Que el rey de Siria. Planeaba. Ejecutar. Un plan. Para matar. Y destruir. Aleluya. El ejército de Israel. En secreto. Con toda su gente. Aleluya. Íntimo de él. Planeaba. Por aquí vamos. Para destruir a Israel. Al ejército de Israel. Cogerlo de sorpresa. Aleluya. Sentado en la casa. Está Eliseo. Aleluya. Sentado. Y Dios le revela. Todo lo que se está hablando. En esa reunión. Alaba la gloria. En calma. Él. Confiando. Y Jehová. Escucha. Y Dios le revela a todo. Y él va y le dice. Al rey de Israel. Mira. En tal lugar. Y en tal lugar. Va. El rey de Siria. No caminen por ahí. Se turbó tanto. El rey de Siria. Como que hay un espía. Entre nosotros. Hay alguien que se vendió. Cómo va a ser. Que cada vez que vamos para la guerra. Ya ellos saben. Y alguien le da el reporte al rey. Y le dice. No, no, no. Es que en Israel. Está Eliseo. Que cuando tú piensas los planes. Y tú comienzas a bochinchar. Y hablar. Y para preparar un ataque. Dios lo revela a él. Se ha convertido un problema para nosotros. El ungido de Jehová. Cuando tú estás ungida. Ungido. Conectado. Tú te conviertes un problema. Para los planes de Satanás. Me están entendiendo ahora. A él. Dios les reveló. So ellos vinieron. En contra. A que matarlo entonces. Y hacen una emboscada. Emboscada. Eso mismo. Pastor. Bloquea. Jehová. Bloquea. Bloquea. Y cuando está sentado ahí. Sale el criado. Rafael ayúdame. Miren. Averigua lo que está pasando allá afuera. Porque estoy yo sentado. Relax. He sentado. Y Rafael está checando. Mira por aquí. Por aquí. Yo creo que por acá. Mira por acá. Da la vuelta. A ver qué está pasando por ahí. Y Rafael se da de cuenta. Que hay un ejército. Grandísimo. Con carro. Con caballo. Y un ejército grande. Nos van a matar. Viene y me da el reporte. Ven. Dame el reporte. ¿Qué pasa allá afuera? ¿Cómo? Un ejército. Eliseo le dice. Tranquilo. No se paró. ¡Ey! ¿Cómo que un ejército? ¿Cómo? No, no. Tranquilito. Tranquilito. Le dije. Le dije. Déjame orar Jehová. Ábrele los ojos. Para que vea. ¿Quién está con nosotros? Mayor es aquel que está conmigo. Que ese ejército. Aleluya. Que está allá afuera. En otra palabra. Suelta la espada. Y ponte a orar. Suelta la espada. Mantente quieto. ¿Qué te cita? Jehová. Ábrele los ojos. No tengo que agitarme. No tengo que hablar. No tengo que hacer nada. Siéntate. Que Jehová. Pelea por ti. Jehová. Pelea por ti. Tranquilito. Vengo a decirle a alguien. Que suelta la espada. Confía. Eliseo estaba. Ok. Tranquilito. ¿Qué? Pero son muchos. Pero. O no. Porque yo llevando. Ve acá. Yo llevando. A Rafael. Para explicarle. No lo puede ver. Yo lo veo. Pero él no lo puede ver. Porque no está conectado. Él no lo puede ver. Eso. Yo tengo que orar. Que Jehová. El poderoso. Es por eso que esto es espiritual. Le abra a él. Personalmente. De los ojos. Para que pueda ver. Lo que yo veo. No todo el mundo. Que está al lado tuyo. Ve lo que tú ves. No todo el mundo. Lo puede ver. Clama por ello. Ora. Para que pueda ver. La buena obra. Que está pasando aquí. Ábrele los ojos. Jehová. Para que él te entre. En la visión. Que yo tengo. Y cuando tú puedes ver. A Dios. En todo. Tú no te agitas. Tú no estás. Tú estás relax. Así estaba Eliseo. Mira. La guerra grande. Cualquiera sale corriendo. Por él. Mira. En paz. Mientras. El rey está turbado. Está en paz. Eliseo confió en la protección espiritual divina de Dios. Oró. Y Dios le contestó la petición. Y cambió la situación. Interceptó. La única petición que él tuvo. Ni para ganar la guerra. Dios Señor. Revelale a este. Lo que hay. Y Dios respondió a la oración. Y vuelvo. Digo. El hecho que tú no lo puedas ver. No significa que no está ahí. Él no vio los ángeles. Pero estaban ahí. No todo el mundo va a creer tu testimonio. No todo el mundo va. A creer y apoyar lo que tú estás viendo. Que Dios está diciendo. Pues tú sigue hablándolo. Sigue creyéndole. Ponte de pie conmigo en el día de hoy. Puede haber dos personas en el mismo lugar. Uno lo ve. Otro no lo ve. Puede haber dos personas en el mismo lugar. Y uno solo lo puede ver. Y el otro no. La fe nunca es la imaginación de cosas irreales. Es la comprensión de las cosas que no se pueden ver o comprender que están sucediendo. La gente de a caballo y de fuego estaban ahí. No te lleve la espada que voy a terminar con esto todavía. Que yo vine. Mira solita quiere salir. Solita. Esos son los ángeles que te ayudaron ahí. ¡Eh! Solita. Oye esto. A David. El rey. Saúl estaba detrás para matarlo. Para matarlo. Para cortarlo el cuello. Porque Dios lo favoreció. Un momento. De una oportunidad. Digan conmigo oportunidad. Está bueno. Ven acá Ramón. Ven acá. Que tú tienes como una camisa malada. Recuérdate ahí. Vamos a ilustrar esto. Recuérdate la humildad. Tú puedes ser humilde. Tranquilo. ¡Wa! Y ya. Bájalo. Pienes. Tú estás acostadito. Acostadito. Roncando. Y en paz. En paz. Ven acá. Ven acá. Y David entra. Y David le informaron. Le dieron una información. Escuche bien. Le dieron una información. Sabemos. Donde está Saúl. Que anda para matarte. Para buscarte. Hay una oportunidad de cortarle la cabeza. Y cabal con ese enemigo. Y David entra a la carpa. Con la espada. Y lo mira. Y dice. Parece que el ángel estaba diciendo. Y él dijo. Déjame nada más tomarle un cantito. De la ropa. Y corta un pedacito. Y no lo hiere. ¿Sabes qué pasó ahí? En un momento de oportunidad. David. Soltó la espada. Y dijo. Libre me Jehová. Tocale el ungido de Jehová. El hecho que tú tengas la información. No te da el derecho. De usarla. El derecho que tú sepas. Lo que tú sabes. No te da el derecho. De ejecutar. La sentencia. Que solo le pertenece a Dios. No me están escuchando. No me están escuchando. El hecho. Que yo tengo una oportunidad. De matar a mi enemigo. No me da derecho. La unción. Y lo que Dios está haciendo. Aunque no lo entienda. No es mi batalla. Le pertenece a Jehová. Cállate. Siéntate. Suelta la espada. Y deja que Jehová pelee tu batalla. No lo toque. Aunque está mal. No lo toque. Suelta las almas. Descansa en tu promesa. Párate. 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 Mira cuando. Cuando. Mira. Mira. Mira esto. Mira esto. Es que. Es que esto está bueno. No puedo irme. Casi. Casi. Casi me olvido de esto. Cuando. 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 Ora. Eliseo. Para que ese ejército. Que lo rodeaba. Y él pudo ver los ángeles. Él ora. Que Jehová le ponga ceguera. Al enemigo. Mira lo que estoy hablando. Mira. Mira. Para que tú veas. Que hay guerra. Que tú te estás metiendo. Que no te pertenece a ti. Siéntate. Tú no tienes el derecho. De estar hablando. Tú no tienes el derecho. De hacer guerra. Con la gente. Que. Porque te está metiendo en un lío. Tú no puedes aprovechar. La oportunidad que tú tienes. Ora. Entonces. Él. Rafael. Ven. Y los dos. Entra. Vente tú. Vente tú. Aguántese. De mano. La actitud así. Del otro así. Usted es tan ciego. Tan ciego. No pueden ver. Y esto también. Y Elías. Eliseo. Lleva. Lleva el ejército. Así. El ejército de Siria. Todo el mundazo así. Cieguito. Lo lleva así. Donde. A Samaria. El campo. Donde está. El rey de Israel. Y se lo entrega. Mira tu enemigo aquí. Todo el mundazo. Todito. Líneaito. Y el rey dice. Oh. Ahora sí. Vamos a matarlo todito. Y Eliseo. Dice. Tranquilo. No lo puede tocar. Emma. Cocínale un banquete. Dice. Dale pan y agua. Y mándalo a su casa. Sanito y bien. Dice. Mándalo. No lo toque. No lo mate. Cocínale un banquete. Suelta la espada. Y dice. Y se registra. Que por ese acto. Nunca más. Los sirios. Volvieron. Atacar. A Israel. Ay santo. Aleluya. Un acto de bondad. Contra su enemigo. Cambió su mente. Cambió su carácter. Cambió su propósito. Y jamás. Llegaron al campo. Del enemigo. Óigame. Toca a tu vecino. Y dígale. Suelta tu arma. Y ponte a orar. Suelta la espada. Y ponte a orar. Prepárate un sancocho. Prepárate un mangú. Salami. Al que habla de ti. Envítalo a tu casa. Al que está hablando. Envítalo a tu casa. Cocínale un banquete. Dale un sancocho. Mátalo. 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 Con amor. Estás quieto. Y conoces. Que yo soy Jehová. Llévalo a Outback. A comer. En otras palabras. No le haga guerra. En lo natural. Sino en lo espiritual. Con amor. Diga conmigo con amor. Diga conmigo amor. Amor. Diga conmigo bien fuerte. Amor. Amor. No, no lo escucho. Amor. Ahora digan esto. Amor que mata. Amor que mata. La maldad. La envidia. El celo. Aleluya. Toda maldad se va con amor. A su nombre. Amogloria. Por eso que dice. En Salmo 21.11. Aunque quisieran hacerte daño. Y hagan plan contra ti. No saldrán con la suya. Porque han pensado mal contra ti. Y tienen consejo contra ti. Pero no te pueden tocar. So yo declaro ahora. Porque se va el tiempo. Cada flecha malvada. Que está lista para descargarse. Que tiene muerte. Las interceptamos ahora. Y destruimos eso ahora en el nombre. Necesito a alguien que me ayude en el día de hoy. Todos los embargos diabólicos, demoníacos mueren ahora mismo. Y somos librados de la esclavitud y de la mentira. Ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora en el nombre de Jesús. Declaramos en el nombre de Jesús. Inmunidad sobrenatural. Quiero que lo diga conmigo. Porque mira, te nos quedan dos minutos. Inmunidad sobrenatural. Inmunidad sobrenatural. Sobre mi vida. Inmunidad. Es activada ahora. Mi oración. Activará. A Dios. A mi favor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga. Luz. Amén. 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 Gracias por ver el video.